Bueno y en Santa Cruz también hay nuevas medidas ya dando inicio a este mes de septiembre. Edmundo Gutiérrez, buenos días, nos cuenta alguna de ellas, por favor. Así es Nicole, y bueno, las medidas rigen por el decreto supremo a nivel nacional y en Santa Cruz han tomado también las determinaciones de parte del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. Así como lo decía John, en la ciudad de La Paz, similares son las medidas aquí en el departamento cruceño, a excepción de que aquí sí se podrá salir los fines de semana, por lo menos desde las 5 a 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el horario permitido. Se pueden realizar también actividades económicas, financieras, comerciales los fines de semana, pero hasta las 2 de la tarde, que es lo que ha estipulado también la autoridad respectiva. Entre semana el transporte podrá trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y las actividades de trabajo en todo caso van a ser continuas, en horario continuo es lo que se ha estipulado en la nueva normativa para que la población lo pueda tomar en cuenta. Estamos en una etapa ya de post-confinamiento, como lo decían las autoridades, y en Santa Cruz un poco con incertidumbre también porque no cuadran los números, no cuadran las cifras de los contagiados con los fallecidos. Hay menos cantidad de contagiados por día, pero más fallecidos, entonces hay ahí ciertos datos que nos tienen en el limbo, entonces son cosas que tienen que responder las autoridades. Pero así estamos iniciando septiembre con esta imagen del movimiento en esta Santa Cruz. Muy bien, y hay movimiento a esta hora de la mañana, iniciando el mes de septiembre, qué linda imagen del Cristo Redentor. A medida que vamos avanzando en la revista El Día le vamos a ir contando las nuevas medidas también establecidas en la capital cruceña. Muchas gracias. Gracias.